MicoCIR sigue avanzando en la regulación sobre el aprovechamiento del recurso micológico con la mirada puesta ya en la próxima campaña. Ayer se reunió el Comité Ejecutivo del Área Regulada Montes de Soria. En la reunión tuvieron representación todas las partes implicadas y de ellas se pueden extraer conclusiones positivas. Se destaca la búsqueda del diálogo con los municipios que no están conformes con la situación actual. Parece que hay también algún ayuntamiento que han tenido alguna reunión en la zona de Pinares que vamos a intentar de hablar y dialogar con ellos para convencerles de que yo creo que intentaremos de mejorar en lo que ellos creen que no les están haciendo bien las cosas y que es de lo que se trata. Pues como ven se ponen las bases o al menos las intenciones para llegar a un acuerdo entre todos los socios. Bienvenidos, es miércoles 10 de febrero. Les contamos toda la actualidad de este y otros asuntos. Los comerciantes de la calle Puertas de Pro se unen y lo hacen para intentar dinamizar las ventas y atraer clientes. A partir de ahora todos los meses tendrán actividades para llamar la atención del público. Comienzan estos días con la promoción de San Valentín, pero para más adelante organizarán incluso un desfile benéfico. Tienen pensadas ya multitud de actividades. Y ayer se ponía el broche final a los carnavales en toda la provincia con el tradicional entierro de la sardina. En el Burgo de Osmo un desfile recorrió las calles más importantes del municipio hasta llegar al río Ucero donde despidieron a este famoso pez que ardía ante la mirada de cientos de vecinos y visitantes. Además, el ayuntamiento preparó una parrillada de chorito y sardinas para que la espera se hiciese más llevadera. Y en los deportes pulsaremos la actualidad del Club Rojillo. Este fin de semana recibirá a Mallorca en un día especial. El club pondrá en funcionamiento por primera vez su novedoso sistema de calefacción. Además, han intensificado la promoción de este partido. De las 5.000 entradas que pusieron a disposición de los socios, ya han sido recogidas 4.000. Se espera que en los próximos días se agoten las que quedan. Las cuentas de la empresa mixta del agua y las notificaciones que han llegado a los vecinos para el cambio de contadores han sido solo algunas de las cuestiones de las que el Grupo Municipal Popular ha solicitado información al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria. El cambio en el modelo de la facturación de la empresa mixta del agua adaptado al consumo de los clientes es una de las cosas que, según el Partido Popular, no termina de llegar. También solicitan las cuentas de esta empresa y les preocupan las quejas de algunos clientes. Y, desde luego, también nos preocupan, y así nos lo han transmitido diversos ciudadanos, las notificaciones que han recibido de la empresa mixta del agua requiriendo para el cambio del contador y la colocación de un tipo concreto de contador que es bastante más caro del contador que sería necesario. Las obras en la fachada del edificio ubicado en Márquez de Badilló también están en el punto de mira. La fachada no debía haberse modificado y también debía haberse mantenido el enrejado y no se ha hecho. Lo que nos preocupa seriamente es que las determinaciones del plan especial, que son exactamente las que son, sean o puedan ser interpretadas con esta laxitud en algunos casos y que, sin embargo, se apliquen con todo el carácter estricto que tienen para muchos ciudadanos. En otro orden de cosas se han referido a la Reserva de la Biosfera, proyecto del que todavía no conocen las cifras reales. Quieren saber qué cuantías se ha destinado a cada cosa. Lo que nos gustaría saber es qué porcentaje se ha dedicado al proyecto y qué porcentaje se ha dedicado a aspectos ajenos al propio proyecto, en este caso a la publicidad institucional. Al margen de esta polémica, el Partido Popular dice estar de acuerdo con el proyecto y creen que será mucho más accesible con el nuevo planteamiento. Y la transparencia del Ayuntamiento de Soria ha sido cuestionada por el Grupo Municipal Popular. Creen que los criterios de organización de transparencia internacional no reflejan la realidad del consistorio. Por su parte, Javier Muñoz ha defendido la objetividad e independencia de dicha organización. Una cosa es que una organización internacional, una transparencia internacional, aplicando determinados criterios, que por supuesto son contestados por el propio Ayuntamiento, diga que somos los más transparentes del mundo. Pero este no es un Ayuntamiento transparente. Nosotros tenemos planteadas peticiones de información que como concejales tenemos legalmente el derecho a obtenerlas, que no han sido contestadas. Es un ente totalmente independiente y que desde luego es utilizado por administraciones de todo color político. Con lo cual, hombre, que ahora vengan diciendo que el 100% de transparencia no tiene importancia, yo creo que hay que ser un poquito más serios. Y en los últimos días se están produciendo movimientos en la configuración del Congreso y el Senado. En este sentido ya conocemos el cometido de los sorianos Juan José Lucas y Jesús Posada. Después de presidir la Cámara Baja, el diputado del PP por Soria presidirá la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, Jesús Posada. Por su parte, Juan José Lucas estará al frente de la Comisión Constitucional en el Senado, puesto ocupado durante la pasada legislatura por la valenciana Rita Barbera. Y MicoCIR sigue avanzando en la regulación sobre el aprovechamiento del recurso micológico con la mirada puesta ya en la próxima campaña. Ayer se reunió su Comité Ejecutivo con la intención de avanzar hacia el diálogo y las soluciones del consenso. El Comité Ejecutivo del Área Regulada Montes de Soria se reunió ayer con la intención de analizar la pasada campaña y mejorar de cara a la próxima. Todos los asistentes han coincidido en valorar el encuentro como algo muy positivo que ha servido para allanar el camino hacia el diálogo. Fue muy positivo. Salimos todos los componentes muy contentos porque yo creo que estamos limando asperezas que es de lo que se trata. Y sobre todo llegar a acuerdos entre todos los ayuntamientos de la provincia de Soria que estamos dentro de la regulación micológica que yo creo que es muy positivo para Soria. Respecto a Cobaleda, Fidel Soria cree que es un error intentar avanzar en solitario. También considera que no beneficiará a los vecinos aislarse del resto de la provincia. Parece ser que Cobaleda ha hecho una ordenanza particularmente para el ayuntamiento de Cobaleda y yo creo que mi opinión es que se equivocan porque yo creo que igual ni se lo autoriza la Junta de Castilla y León y tienen también un otro problema agravante también que al final parece ser que el alcalde lo que no quiere es cobrarles a los vecinos de Cobaleda pero luego si un vecino de Cobaleda quiere ir a coger setas a los montes de al lado se va a tener que sacar la licencia también. La próxima asamblea tendrá lugar en marzo y permitirá a los ayuntamientos exponer sus condiciones y seguir trabajando y avanzando en común en esta gestión colectiva de los recursos micológicos. Los comercios de las zonas céntricas de la capital se mueven. Si nos fijamos en las cifras los establecimientos van notando un ligero repunte tras la crisis pero queda todavía mucho camino por recorrer. Los comerciantes de la calle Puertas de Pro han creado una asociación para dinamizar la zona. Los establecimientos y comercios del centro han sufrido mucho con la crisis. La caída de las ventas llegó a situarse en el 40%. Ahora comienzan a haber mejoras. Yo creo que hemos repuntado a las pérdidas de los años pasados. Hemos ido en bajada desde el 2009 y este año se empieza a repuntar un poco. Pero vamos, a repuntar un 5%. Os comento que de bajada igual a un 40%. Todos los comerciantes de la zona se unen en una asociación para incentivar las ventas y pretenden hacerlo con novedosas actividades de promoción que organizarán durante todo el año. Por hablar de actividades que tenemos preparadas pues tenemos en mente hacer una o dos cada mes. que es una forma muy interesante de dinamizar el comercio en el centro de Soria. Un comercio que está muy necesitado de esa dinamización, de ese salir a la calle con un conjunto de actividades que mes a mes hagan que el público en general se acerque a los comercios. Dinamizar las ventas y también tener más fuerza a la hora de hacer solicitudes a las instituciones públicas. Esos son los objetivos de esta nueva entidad de la que forman parte 22 establecimientos de la calle. Y precisamente esta asociación comienza a presentarnos ya sus iniciativas. Con motivo de la celebración de San Valentín tenían preparada una decoración especial para llamar la atención de la gente. Las inclemencias meteorológicas de la jornada han hecho que las alfombras rojas, los arcos de globos y la decoración hayan tenido que quedar en el interior de los comercios, pero la intención es sacarlos a la calle como reclamo. Decorar la calle, poner unas alfombras rojas, poner unos arreglos con globos con forma de corazón y poner unos arcos también de corazones de globos y luego repartíamos unas piruletas a los clientes. Y el centro comercial Las Camaretas abrega este fin de semana la cuarta edición de la Feria de Vehículos de Ocasión. Se trata de la única ocasión en la que todos los concesionarios se unen para lanzar ofertas especialmente interesantes. Hay quien marca en el calendario este fin de semana de febrero para tratar de encontrar lo bueno, bonito y barato, en este caso, del mundo del automóvil. Creemos que es una muy buena oportunidad para poder adquirir un vehículo pudiendo comprobar y analizar las distintas marcas. Aquí va a haber una oferta de más de 200 vehículos, con lo cual reunidos en el mismo sitio y con ofertas y descuentos especiales y únicos para la feria. Vista la experiencia de años anteriores, la afluencia de posibles clientes está asegurada. De hecho, allí mismo se pueden cerrar las condiciones de financiación e incluso salir con el vehículo. Estos últimos años ha sido un éxito rotundo. Esperemos que esta cuarta edición sea, por lo menos, como la edición que nos precede. Y bueno, el este yo creo que hemos vendido prácticamente, no la totalidad, pero un porcentaje importante, en torno a un 80 o un 90% de los coches que trajimos el año pasado se vendieron. Los precios pueden ir desde los 3.000 euros, los más económicos, hasta los 30.000. En cuanto a antigüedad, de seminuevos hasta 10 años. En cualquier caso, con todas las garantías. Son vehículos totalmente, aparte de tener un año de garantía, en el peor de los casos, son vehículos con 110 puntos revisados, con los kilómetros certificados, o sea, con unos estándares de calidad prácticamente como los nuevos. La feria arrancará el viernes y concluirá el domingo. La sardina dio ayer los últimos coletazos en este carnaval, antes de decir adiós a los días más coloridos del año. En el Burgo de Osmo celebraron ayer el tradicional entierro, con una parrillada para todos los asistentes. Lorca decía, verde que te quiero verde. ¿Pero a qué se refería? Entra a la web de España Duero y te lo explico mejor. En el Burgo de Osmo prepararon ayer una parrillada de chorizo y sardinas para merendar y preparar el cuerpo antes del entierro de la sardina. Una fiesta que hizo las delicias de todos los vecinos y visitantes y que ni el tiempo pudo enfriar. El frío ni la lluvia han sido impedimentos para que todos, niños, jóvenes, mayores, se puedan divertir al son de las charangas, de la música, disfrazados, sin disfrazarse, en estos días que pretenden ser también, como no, unos días de alegría. Con esta celebración se despiden los disfraces y los bailes y hoy, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y la vista ya está puesta en la próxima Semana Santa. Semana Santa que está declarada de interés turístico y que cuenta cada vez con mayor cantidad de personas que quieren disfrutar de los actos, de las procesiones, de los actos litúrgicos, de los conciertos, de todo lo que en la Semana Santa del Burgo se puede celebrar y disfrutar. El Burgo de Osma se ha convertido en un punto de encuentro estos carnavales y desde el pueblo animan a los visitantes a que sigan acompañándoles en sus actos festivos. Y como les comentábamos, el Hotel La Barrosa de Abejara acogerá este sábado la segunda edición de los premios de la Trufa Negra. La rueda de prensa ha sido en el Círculo Amistad Dumasia. Allí nos han presentado algunas de las novedades para este año. Un cartel de lujo, así describe el empresario Miguel Ángel Teresa a los galardonados que asistirán el sábado a la entrega de los premios Trufa Negra La Barrosa J. Belmonte. Uno de ellos será Adolfo Suárez Illana, premio de honor por su afición a la fiesta nacional. El premio de honor este año va a ir a Adolfo Suárez Illana, que a todo el mundo lo conoce más que por su pasión por los toros y su relación con la ganadería a través de su mujer, que es hija de Samuel Flores, del ganadero. Y que bueno, que él ha toreado no sé cuántas novilladas, pero vamos, que tiene el número para tomar alternativa cuando quiera. El pintor soriano Javier Pérez Herrero, más conocido como Ferrus, vuelve a poner de su mano los retratos al carboncillo que se entregarán a los galardonados. La ceremonia será algo diferente y Miguel Ángel Teresa ha querido agradecer la labor del periodista Carlos Martín Santoyo, director de la Ocho Palencia y encargado de dirigir el encuentro. Va a presentar la gala un premiado que les dimos el año pasado a Carlos Martín Santoyo, periodista, y va a venir a presentarnos la gala. Ha hecho un, ya lo veréis, ha hecho un trabajo espectacular y ya lo he visto. Y bueno, va a ser una gala un poco distinta, diferente, porque él se lo ha currado mucho. Estos premios nacieron con el objetivo de promocionar las jornadas de la trufa negra del Hotel La Barrosa y lo están cumpliendo. Las expectativas para los siete fines de semana que durarán no pueden ser mejores. La comunidad china ha celebrado recientemente su año nuevo también en Soria. El año del mono de fuego da sus primeros pasos con anuncios de cambio y de prosperidad. Los chinos que viven en Soria han celebrado también la llegada del año del mono. Aunque según ellos mismos nos cuentan, la fiesta por el año nuevo se vive aquí en un ambiente mucho más recogido que nada tiene que ver con las grandes celebraciones de su país. Pues nada, una cena, porque aquí es distinto como en China, pues en China está mejor. Nosotros celebramos la cena, la familia y todo juntado, la comer y cena. Actualmente viven en la provincia 214 personas con nacionalidad china. Los que residen y trabajan en la capital aseguran disfrutar de la tranquilidad de la ciudad. Aquí en la Soria ya 20 años. Bien, me gusta, aquí más tranquilo y todo. A mí me gusta, si llevo bastante años en Soria ya, viven más tranquilos y bien. Además, ya son muchos los que han nacido aquí y consideran que Soria es su casa. Trabajadores y con gran espíritu emprendedor, la población china se ha multiplicado por dos en la última década. Ven en este año que inician la oportunidad de afrontar nuevos retos con la suerte de su lado. Y llegamos ahora al tiempo de deportes. Dani Aquino se perfila como titular el domingo ante el Mallorca, siempre y cuando el comité de competición no le retire el partido de suspensión a Alex Alegría. El delantero espera jugar como referencia en punta de ataque, puesto en el que se siente más cómodo. Pase lo que pase, si así lo decide Arrasate, aquí no se siente preparado. Al final el fútbol te da oportunidades, sea de una manera o de otra. Ha venido de estas circunstancias o se pueden dar de estas circunstancias. O sea que bueno, si es así, preparado como os digo siempre por el trabajo hecho todos estos meses y espero que salga bien. En la sesión de hoy, pasada por agua, no ha estado Juan Pablo por enfermedad. Pedraza, aquejado del mismo virus, lo ha hecho a medio gas. Luis Balcarce sí está completamente recuperado. Otros tocados, como Juanma y David Concha, podrían estar disponibles para el domingo. El día será especial por aquello de la calefacción y el aniversario de la Copa. Se prevé una gran entrada, aunque los jugadores cambiarían todo por los necesarios tres puntos. Por supuesto, yo creo que eso lo sabemos todos. Yo creo que venimos en una buena dinámica, donde a lo mejor nos ha faltado culminar con esos tres puntos estos últimos partidos atrás, pero yo creo que el equipo está bien y esperemos que aquí en casa, después de varios tiempos, saquemos los tres puntos. Bajas seguras son del Pino por lesión y Pablo Balcarce por sanción. Y claro, la decisión sobre Álex Alegría. Cite importante la que tiene en Numancia este fin de semana. El club aprovechará la ocasión para poner en funcionamiento la calefacción. Se espera que la afición del Numancia llene las gradas. Ese ha sido el objetivo, al menos, de la promoción que han puesto en marcha estos días. Y es que el club puso a disposición de los socios hasta 5.000 entradas, de las cuales 4.000 ya han sido recogidas. Se espera que a lo largo de esta semana terminen agotándose. Cambiamos de tema. No pueden permitirse errores. El río duro San José de Vole no puede relajarse ni un segundo si quiere seguir en la zona alta de la clasificación. Entrar en los play-offs es un premio que requiere mucho esfuerzo. El sábado los pajaritos consiguieron una victoria importante. Una victoria que significa mucho para los sorianos y que no fue nada fácil. Pues bien, el otro día conseguimos sacar una victoria que para nosotros era muy importante porque Mediterráneo, aunque en la clasificación parece que no vaya bien, ha cambiado el equipo completamente y era un equipo muy duro. Y encima nosotros teníamos el handicap, teníamos que contar con Manolo que es nuestro mejor jugador y aún así conseguimos sacar una victoria sufrida, pero muy importante. La competición está muy ajustada y hoy por hoy necesitan seguir venciendo en los compromisos que se les presentan si quieren seguir teniendo opciones. El siguiente reto es Sevilla. Es el equipo que mejor defiende de la liga, tiene un entrenador que se ve que trabajan esa faceta de juego muy bien y es un equipo que en su casa, que es un pabellón un poquito especial, durísimo. Y ya te digo que de hecho llevamos cinco años perdiendo allí, hemos sido con equipos muy fuertes y hemos perdido, hemos sido con equipos menos fuertes, hemos perdido igual, o sea que... Pero esperamos que este sábado, este sábado yo espero... Vamos, el equipo tiene mucha confianza en poder sacar un buen resultado allí. La victoria contra Mediterráneo les deja en el cuarto puesto. El partido contra Sevilla será la clave. Y ahora tenemos, creo que ya son cuatro o cinco puntos detrás, si les ganamos, les dejaríamos a ellos y espero que a Melilla, que juega con Teruel, pues descolgados y para nosotros es un fin de semana básico para entrar al playoff. Pabellón difícil contra un conjunto que impone respeto. De momento la plantilla soriana trabaja intensamente. Los atletas del CAEP, Mario Arancón y Lorenzo Martínez formarán parte del equipo nacional que participará en el encuentro internacional que se disputará en Salamanca el fin de semana del 20 y 21 de febrero. Arancón ya debutó con España en un encuentro celebrado en Francia. Son el presente y el futuro en la prueba de combinadas. Mario Arancón está llamado a ser uno de los atletas sorianos más relevantes del futuro con un presente más que destacado. Su trabajo en el CAEP ya está dando sus frutos. En su opinión, para destacar en combinadas, que viene a ser como el decalón en pista cubierta, la clave es la regularidad. Pero yo creo que es mejor destacar un poco en todas y así se mejora todo. Que destacar en una prueba igual es más difícil llegar a algo que destacando todas a la vez y llegando y consiguiendo una buena marca en combinadas. El CAEP de Soria, junto con el club atletismo numantino, están haciéndose un nombre en el panorama nacional que permite, por ejemplo, traer jóvenes valores como es el caso del junior murciano Lorenzo Martínez. Bueno, pues lo primero que aquí en Soria está el CAEP que me dio una beca y luego el numantino que es un club en el que puede entrar. Y claro, el nivel que hay aquí de gente combinada sobre todo es que es muy alto. Y claro, uno quiere entrenar con gente buena y seguir mejorando. Hay que recordar que Mario Arancón logró en Francia el anterior fin de semana el segundo puesto entre los españoles al tiempo que mejoró su marca personal. El encuentro de Salamanca en el que han depositado muchas esperanzas y en el que España competirá con Francia y Gran Bretaña sirve también como campeonato de España promesa de esta modalidad y encuentro internacional juvenil entre España y Portugal. Pues con esos dos atletas dejamos a un lado la información deportiva y seguimos con más cosas. El proyecto micológico en el centro del debate. Esa ha sido una de las noticias de la jornada. Repasamos ahora la actualidad del día en Imágenes. Imágenes. Y repasamos ahora la previsión meteorológica de cara a los próximos días. Se mantiene ese riesgo de lluvia durante toda la semana y mañana como ejemplo de nuevo los cielos amanecerán cubiertos pero quizás ese riesgo de precipitaciones disminuya en la segunda mitad del día una posibilidad de chubascos que se reduce ya al 30%. La cota de nieve sigue subiendo hasta los 1800 metros y eso nos deja temperaturas que de momento no cambian mucho las máximas. Seguirán alcanzando los 9 grados. Las mínimas suben y lo hacen hasta los 6. Los vientos que han superado esas rachas de 80 kilómetros por hora bajarán su intensidad mañana. Sin embargo entrada la noche quizás podrían repuntar un poco pero sin llegar a ser tan fuertes. A partir del viernes sube de nuevo la posibilidad de lluvias y será prácticamente la tónica del fin de semana. La cota de nieve se instalará en los 2000 metros pero bajará a partir del lunes a los 700. Será entonces cuando notemos un descenso térmico con máximas que van a caer hasta los 0 grados y mínimas que pueden registrar los 3 negativos. Los vientos siguen soplando con fuerza y de componente oeste. Pues con esa previsión meteorológica tan inestable nos despedimos hoy como siempre agradeciéndoles su compañía. Muy buenas tardes. ¡Gracias!